Suscríbete y dale a la campanita. En principio parecía que la vela diaria quería tirar hacia arriba, ahora vuelve al cierre del día de ayer, ahora sube un poquito, está tonteando, está plano, está planito. Parece que siguen a la espera de noticias, esto es algo que es totalmente normal. Tenemos también el oro plano, plano, planito, esperando igual, noticias, no hay otra cosa más en estos días. Gracias. ¿Qué pasa con las bolsas europeas? Bueno, pues las bolsas europeas han abierto al alza, pero posteriormente se nos han ido abajo. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de qué ha pasado en Dutchland. ¿Qué ha pasado en Dutchland? Pues en Dutchland ha cogido esta vela, ¿veis? Estaba aquí, así, ha abierto, me voy para arriba y de repente ha hecho, no, me voy para abajo, aquí ha ido para abajo y ahora está queriendo recuperarse. Vamos a ver si lo consigue, ¿vale? De momento ha llevado un muy poquito tiempo de la jornada y creo que están un poco, pues eso, vigilando qué pasa en Estados Unidos, qué pasa con ese SP500 y bueno, pues ahí está la cosa planita. Por lo menos está plana, porque lleva unos días de sangría tremendo. Plana relativamente, porque es un 0,54 a la baja, ¿vale? O sea, es medio punto que no es que sea poco para la bolsa, para, digamos, es como quien dice, la economía de un país prácticamente, ¿vale? Es el reflejo de esa economía. Y si la economía alemana baja, la nuestra ni os cuento. En cuanto, bueno, el IBEX está bajando un 0,93, casi el doble de lo que lo está haciendo la bolsa alemana, pues bueno, es lo que hay. ¿Tiene que bajar siempre más la española que la alemana? No, no, pero no tiene nada que ver con la, no es un reflejo tampoco de la realidad. En fin, es lo que hay. No, no se puede, no se puede hacer mucho más. En cuanto a nuestros queridos activos criptográficos, Bitcoin, de momento reposando, descansando, yendo hacia abajo, es normal, ¿vale? Ya lo dijimos ayer. Perdemos la media de 50. ¿Cuál es la siguiente? Pues la de 100. También es este TP1 que marcamos. También tenemos un soporte horizontal en la parte superior de lo que sería el principal, ¿vale? Este TP1, pero no este chiquilino, el grandote, ¿vale? Que sería una zona excelente. Es decir, ¿por qué es una zona excelente el TP1? Pues mirad, vamos a hacer un FIBO, ¿vale? Si yo tiro un FIBO, bueno, desde el arranque, ¿vale? Desde el arranque, si lo tiro desde el arranque, fijaros como, bueno, un poquito por debajo del TP1, nos dice que entre uno y el otro, ¿vale? Tenemos ahí una zona para hacer un patrón de Fibonacci muy potente. ¿Bien? Pero tenemos que irnos al mínimo, es la realidad, y justo nos coincide el TP1 en todo ese patrón. Perfecto. Con lo cual, si estamos dentro de un corto, posible zona de salida, pues tenemos una y dos. Ahora bien, si resulta que no tiene tanta fuerza este movimiento como parece, y se nos viene a la zona del Golden Pocket, que es entre la línea azul y la línea blanca, pues la parte inferior estaría aquí abajo, en el TP2, que además nos coincide, curiosamente, con la medida de 200 en este momento. Hombre, tal y como están pasando las cosas, yo no veo, ¿vale? TP2, pero sí veo TP1, ¿vale? El TP1 lo veo bastante más claro, además por desgaste de RSI, por varias cosas. Pero ya sabemos, esto es Bitcoin. ¿Puede venir aquí, tontear y volver a caer? Por supuesto que sí. El objetivo de este movimiento, a mi humilde modo de ver, ¿vale? Vamos a quitar esto para que no nos moleste tanto y vamos a quitar los dibujos. ¿Cuál es? Pues muy sencillo, venirnos, vamos a ponerlo en cuatro horas, que si no, no lo veo. Venirnos de momento a esta parte inferior. ¿Veis estos? Pincho, 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 ¿vale? Pues esa zona de la 46 y medio, más o menos, más o menos, ¿vale? Debe de ser ese primer objetivo para luego ir más arriba y tener que ir a la zona de 50. Como hemos visto, si cumple el patrón de FIBO, en la zona de la línea verde que hemos marcado, aproximadamente TP1, ¿vale? 42.200 o 42.300, me da igual, ¿vale? ¿Qué significaría eso? Pues que 42.300, lo que haría esto sería, mira, de aquí a aquí, lo proyecto, ¿vale? Es decir, irme a la zona de 50.576, el TP1 objetivo que tenemos marcado arriba, ¿vale? Ya está, ese es el movimiento, ¿vale? Mínimo a máximo, lo traslado al punto de salida, pum, me lleva justo a la zona que tenemos marcada como TP1 objetivo. Ya está, ese es el objetivo de ese movimiento, siempre y cuando cumpla en ese punto, ¿vale? No es, no es, tiene que cumplir aquí, en esta zona, aquí o un poquito más arriba, no me importa, ¿vale? Mientras sea por debajo de la línea de 42.782 y por encima de 42.106, ¿vale? Esa zona, porque es una zona, no es un punto exacto, nos podría llevar ese rebote hasta allí, ¿vale? Ahora bien, de momento tenemos una hora 58, vamos a ver si el volumen de esta vela qué tal es. Bueno, no es malo, fijaros, fijaros que hay algo que yo vuelvo a insistir. Tengo un volumen, aquí más o menos es parecido, aunque fue un pelín más alto, no pasa nada. Aquí, bueno, tengo dos velas de volumen, ya tengo, aquí tengo un volumen rojo, verde más bajo, rojo, verde más bajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando bajo mi volumen está más alto que cuando subo, mi volumen está más alto que en la siguiente vela de cuando subo. Vamos a ver qué pasa con esta vela, si está el volumen finalmente más alto que esta otra o la siguiente verde es más bajo. Vaya usted a saber. Es decir, hay más interés, ¿vale? ¿Cómo leemos esto? Hay más interés de venta en estos momentos. Aquí fue una vela muy buena, ¿vale? Pero claro, vemos una vela muy verde con un pedazo de volumen verde, pero la realidad es que tiene algo escondido, tiene una trampa escondida. Y lo vimos ayer, es esta vela roja, que es la que le dio el volumen y la que machacó a esta. Es decir, hay distribución. ¿Por qué? Porque yo subo, pero bajo con más volumen y además subiendo el volumen. Luego subo, pero bajo con mucho más volumen. ¿Vale? Luego subo y ya me empiezo a desinflar. A partir de aquí, estas dos velas tienen menos volumen que estas dos. Esta, vale, pero tienen más volumen estas tres. Esta, bueno, bueno, ahí te lo compro. Y aquí estamos ahora a verlas venir qué pasa. Porque está igual que está. Ahora mismo, en este momento estamos como todo el mercado, ¿no? Un poquito indecisos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de cuatro horas, vemos que si esto es una vela trampa, ¿vale? Me interesa que tengo más volumen de caída que de subida, más de caída que de subida. Y vamos a ver la siguiente vela. Entonces, eso se llama distribución. Bien, el objetivo de la distribución es ir soltando paquetes para que al final alguien se lo coma. Esta vela, por ejemplo, no lo he visto. No me he fijado, la verdad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque es la vela de las 13 del 1 de marzo. Vamos a verlo ahora. ¿Qué narices pasó a las 13 del 1 de marzo? ¿Vale? Es aquí. Entonces, 13, 14, 15 y 16. ¿Vale? Son las tres que marcan ese día. Y vemos que sí, que tenemos una vela con bastante volumen, pero aquí prácticamente está igualado y sigue cayendo con un montón de volumen. Mucho más que la media inferior, ¿vale? Tanto anterior, ¿vale? Todo este volumen. Pues, hombre, la subida esta está bien. Esta subida está bien. Y aquí como que empieza a renquear. Empezamos a distribuir. ¿Vale? Sigue tonteando, tonteando, tonteando. Fijaros que aquí tenemos más volumen. Distribuimos un poquito. Y tienen que esperar siempre a que haya una vela un poco decente. Pues, aquí hay dos velas que intentan, pero distribuyen, caen en la trampa. Aquí hay una vela decente, pues fijaros enseguida, ¡paz! Suelto. Suelto pasta. Entonces, eso es lo que a mí me tiene mosqueado. Nada más. En cuanto al movimiento. ¿Esto quiere decir que no nos podemos ir para arriba? No, no, no. Pero es que si vemos, no es normal, no es normal, no suele ser lo normal, que en plena bandera tengamos más volumen que en la subida. Si en plena bandera tenemos más volumen o tanto volumen prácticamente como en la subida, estamos soltando lo que hemos cogido aquí. Se está distribuyendo. Y aquí hay gente que sigue comprando, pues por ilusión, por ganas de que suba, por necesidad. Ya sabemos que en muchos casos es por necesidad. Ostras. Imaginaros. Pues bueno, mucha población rusa y ucraniana comprando bitcóin, pues sobre todo rusos, que dicen, ¿cómo lo compran? Por fuera. Por fuera. ¿Por qué vale 60, 60 y tantos dólares allí un bitcóin? Pues porque el que tiene está aprovechando. Y el mercado no es tonto. El mercado dice, bueno, pues si esa gente está haciendo eso, luego viene una ballena, o baja, empiezan a tirar el precio y ya le han jodido a toda esa gente. Porque claro, imaginaros que tú hoy compras, yo qué sé, 10.000 dólares en bitcóin y de repente, pues te hacen pum, y te lo caen, te lo bajan aquí, a 37 otra vez, ¿vale? El punto de pivote. 13%. Ostras, se perdió 1.300. Tú te hundes y mucha gente dirá, hostia, yo lo vendo. Yo vendo y se saco de aquí. Y quien dice 10.000, dice 1.000. Si yo soy, pues, un ruso típico medio y tengo aquí 1.000 pavos, resulta que pierdo 130, ostras, poca gracia me iba a hacer. Porque se supone que he metido esto aquí para salvaguardarme de las caídas del rublo. O del no poder sacar dinero. Aunque bueno, ellos ya entienden que una parte de dinero la pueden perder perfectamente. La mayoría. Pero el que no lo entiende, está jodido. Bien. Dicho esto, bueno, estamos viendo Bitcoin. Yo, personalmente, sí que estoy en un cortito. Me ha saltado el corto, por lo cual igual. Es un corto chiquinín. Que dice en cuanto... Deje marcado, ¿vale? Para que se hiciera, pues lo digo, por la noche dejar las operaciones en cuanto se perdiera y se confirmara la pérdida de la media de 50. Entrar en corto, pues es una castañita. Es un corto muy pequeñito, pero para mí es suficiente porque está un multiplicado por 10. Entonces, vale. Ahí vamos. ¿Qué más podemos ver? Pues importante la dominancia. ¿Cómo está trabajando la dominancia? Pues vuelve a caer. Vuelve a apoyarse ahora mismo en la línea de tendencia. ¿Qué ha pasado? Es normal que ahora venga y se apoye. Lo está haciendo con velas muy pequeñitas, ¿vale? Que es lo ideal. Es decir, si se hubiera apoyado con una vela grande ayer y pues hoy tendríamos posibilidades de caída. Pero al apoyarse en velas pequeñitas, ya os digo yo, que lo más normal es que rebote al alza. Rebote al alza significa que las altcoins van a seguir sufriendo. Hoy se pueden estar teniendo un respiro, algunas, no todas, evidentemente, pero dos botes pequeñitos, dos cuerpos pequeñitos de caída a la zona de una zona de soporte que es la línea de tendencia. Lo normal es que suba. Si además vemos aquí, no tengo, ¿cómo está la de 50? La media de 50 la tenemos por aquí. Vale, tenemos la media de 50 que ha cruzado la media de 100, tenemos la media de 50 que va a cruzar en breve la de 200, lo cual posiblemente le vaya a dar un impulso. Por ejemplo, ojo, eh, atento al tema de altcoins porque puede haber regla, o sea, no quiere decir esto siempre que cruzo las medias hacia arriba ya puede estar descontado el movimiento, pero en este caso muy descontado como que no está, ¿vale? Yo no lo veo muy descontado. En cuanto al total market, de momento va camino de hacer el pullback a la línea de tendencia, posiblemente sea un pullback a la media de 50, vamos a ver si es así. Esta media de 50 todavía tiene un ángulo de ataque tremendo, exactamente igual que la línea de tendencia, con lo cual mientras no consiga que gire, la podemos volver a perder y puede ser una falsa salida, igual que ha sido esta, igual que ha sido esta, igual que intento aquí, ¿vale? Entonces, bueno, que cada vez que hay una salida más grande es mejor y sobre todo si hacemos después un mínimo superior, sí, sí, sí. Pero, eh, no, no, por eso digo, eh, no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Eh, ¿qué pasa con, pues bueno, las acciones tokenizadas? Y muy buenas noticias respecto a esto que os voy repitiendo en el vídeo esta tarde, lo volveré a decir, ¿vale? Y es que, importante, si tenemos acciones tokenizadas que repartan dividendos, nos van a repartir los dividendos. Si tenemos acciones tokenizadas que hacen un split, nos van a hacer el split, ¿vale? Un split es cuando divido una acción entre X, por ejemplo, el que va a haber en verano, en Google, que es lo que yo he dicho ya en la comunidad, ya os he avisado, va a haber un 20 a 1, con lo cual ahora mismo valdrían, pues, 160 pavos las acciones, cada acción, con lo cual la gente sería, tendría mucha accesibilidad a comprar esas acciones que ahora no tiene porque vale 2.685 cada una. Y a no ser que las compres así, o bien fraccionadas en algunos exchanges, o bien en algunas casas, perdón, de trading o en algún exchange que tenga acciones tokenizadas, como es el caso, pues no. ¿Por qué nos van a dar los dividendos? Pues muy sencillo, porque FTX tiene FTX Suiza, que es quien está custodiando las acciones que sí disponen de ellas, ¿vale? Entonces, cuando haya un reparto de dividendos, a las 24 horas, una cosa así, te hacen tu abono de dividendos en tu cuenta. Evidentemente, te los hacen libres de impuestos y cada uno es totalmente libre de hacer la declaración que le corresponda respecto a esos dividendos. Eso, en principio, es así y si hay algún cambio, pues bueno, pues os lo diré. Me sigo informando, sigo estando al día con estas cosas y creo que es una muy buena noticia. De todas formas, esta tarde haré bastante, bastante hincapié en ella, ¿vale? Bien, el resto de acciones tokenizadas, bueno, pues como suele pasar por la mañana, están bastante planitas a la espera de ver qué pasa con la apertura en Estados Unidos. Tesla sigue poquito a poquito, ¿veis? Va Tesla, va como el oro, va rascando, rascando, rascando. Y bueno, pues ahí intentando en este rebote a ver si pasa la media de 200 y es capaz de seguir a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto subiendo. El que sí va a lo tonto, a lo tonto subiendo es el oro, ¿vale? Si seguimos por encima de 1.900 puntos, y bueno, pues mi gozo en un pozo porque la de 1.852 de momento no la veo. Quizás esta en 1.890, 1.890, 1.880, aquí quizás podamos comprar algo. Ya veremos, ya veremos si podemos volver a comprar algo por ahí. Pero bueno, de momento paciencia, ¿vale? Paciencia porque estamos en una sobrecompra importante, pero es que es normal. Si ahora se tienen que liar muchos bancos centrales a comprar oro, esto se puede disparar muy rápidamente a la zona de 2.100, 2.200. Entonces, pues bueno, no deja de ser un pellizco bastante interesante para ser en oro, pues se nos iría como a un 10% o más. Vamos a medirlo en condiciones, porque en la zona de 2.100 estaríamos hablando de un 8.61, 2.200, bastante probable. Estaríamos hablando de un 14% prácticamente en oro, o sea, una barbaridad. Más lo que ya llevamos, ¿vale? Con antelación cogido, que son 1.700 y poquito, pues eso, hasta los 2.200, pues bueno, un 25% no está nada mal para quien diga que es que el oro no da dinero. Da dinero, pero hay que ver cuándo comprarlo. Bueno, evidentemente, si ahora de repente la guerra en Ucrania, hacen las paces, se dan besitos y esas cosas, y son amigos para siempre. Amigos para siempre, need you always be my friend. Pues eso, quizás en algún momento podamos, pueda recortarse. Pero, ¿qué significa eso? Que serán oportunidades de compra. ¿Por qué? Porque la crisis económica sigue estando ahí. Se está enfocando y los medios se están mintiendo como bellacos. Los políticos están mintiendo como bellacos, diciendo que todo esto es cosa de la guerra. No es verdad, no es cierto. Esto lo va a acentuar, por supuesto, pero no es verdad. Es cosa de su mala gestión. En fin, nuestros, las altcoins están, pues eso, veis que hay mucho rojo en el mercado, un mogollón de rojo, mucha sangre. Por eso pongo, ojo, sangre, no es oro, todo lo que parece, ¿vale? Bueno, tenemos en el lado negativo, pues los library gates, criterion, yo, yo. Bueno, estos ya, bueno, los titan arena, perdiendo otro 9, voxel, trias, rat. Pero en el lado positivo, porque hay algo ahí, hay poco. Pues está fa, 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 como el champú fa, salía la chica ahí por la playa, y flipábamos todos de enanos con fa, la fragancia del caribe. Bit to me, subiendo un 7,92, hombre, bueno, pues a ver si, a ver si sacará adelante el negocio, hombre, que también hay que, hay que ver eso. Eh, OKT, PDX, FXS, Rune, Rune, me ha pegado el pipinazo a la media de 100, casi, casi, está haciendo la banderita. Bueno, pues que ha venido justo al punto de bivote, veis que es que las cosas no pasan por casualidad, punto de bivote, ras, ahí. Le está parando, bueno, está haciendo banderita, sí tiene que, tiene fuerza, ¿vale? Pero lo bueno es un reposo del guerrero antes de seguir, que coja aire para intentar ir a pasar a la zona de 6,5, que es lo suyo. Dom, muy bien, porque, joven, estaba unos días ahí un poquito como fastidiado, ¿no? Vamos a quitar lo arímico para ver la realidad. Eh, bueno, pues esta zona, de la zona de 0.044, eh, ha funcionado perfectamente como soporte, lo vemos, porque se ha apoyado ahí y ha salido. Debería ser una zona que funcione, si la pierde, ¿vale? La siguiente zona que tiene, lo tenemos aquí, en el máximo del día de salida. Y luego ya, pues, los mínimos históricos, que bueno, esto es muy típico, venir, caer, y a partir de aquí hacer boom. Pero no tiene por qué hacerlo así, ni todas lo hacen así, ¿vale? Simplemente es un movimiento que sí que se hace, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí un, una zona de resistencia, que pasó, y una zona de soporte, ¿vale? Que ahora también ha servido como soporte. Y luego en esta mecha, pues bueno, ya nos acerca más a, a esta zona de los 0.27, que sería un buen castañazo. Eh, esperemos que no, que todo, que todo vaya bastante mejor. Eh, tenemos este Algorand, Algorand, también tiene aquí lo suyo, con sus pepinazos, eh, no le ha dado por dar ninguno todavía. Waves, 1.68, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, pero, ¿qué observamos? Observamos, observamos, pues que, vemos como en diario, ya, tío, hizo su, su, su pepinazo, ahora tenemos menos volumen, hoy, posiblemente, vamos a cerrar con menos volumen que ayer, aunque quede en 13 horas, a no ser que haya un movimiento importante en el mercado, ¿vale? Entonces, se está desgastando el, el, el movimiento, y en vez de hacer una banderita previa, aquí en la zona roja que teníamos marcada, en 17 y medio, pues sigue al alza, es decir, ahí, ahí, hay bastante FOMO. Eh, yo estaría muy pendiente, ¿vale? De la recuperación que pueda tener, sobre todo en 4 horas, el RSI, es importante, ¿vale? En una hora, bueno, pues sí, me dice cosas, pero tampoco tanto, se está manteniendo, ¿veis? Por encima de la zona de 50, zona de construcción en una hora, con lo cual, pues bueno, aunque esté, sigue, sigue, sigue haciendo mínimos ascendentes, pero no consigue pasar la, la línea de 18, 92 otra vez, PAM, PAM, está llamando a la puerta, está intentando eso, que los mínimos se acerquen a esa línea para pasarlos. Vamos a ver si lo consigue, pero de momento necesita reposar más, ¿vale? Necesita seguir, esta banderita tiene que durar más, y seguramente en algún momento hacer un arco, PAM, y venirse otra vez, pues este, a este, por ejemplo, a este mechazo en 16, 84, como poco, como poco a los 17, 30, esta zona de aquí, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues ya la verdad es que tenemos poco beneficio en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, bueno, pues hay un poco de todo, pero más de todo que un poco, CND, bueno, todas se siguen muriendo, se van al carajo, y bueno, rojo, rojo, un poquito de blanco, y muy poquito verde, porque tenemos aquí ceros, dos, y en beneficios, pues LISC, MTH Moneta, bueno, bueno, es que la leche y se pegó, ya me parecía a mí, un FII ICP, bueno, sigue ahí intentando salir de su propio infierno, porque no hay manera de sacarlo de ahí, es difícil, Algorand, bueno, tres cuartas de lo mismo, pero esto es el, lo que decía yo de las altcoins, es decir, hay o no hay quipto invierno, pues no lo sé, pero la realidad es que desde que se hizo el máximo no se ha vuelto a pasar, ha habido un par de latigazos, pero, pues ahí sigue la cosa. Acro, pues igual, qué pena, qué pena, pero fijaros, esto es otro ejemplo, es decir, septiembre del 20, julio del 19, consiguió hacer su U, pero a partir de septiembre del 20, pues esto es un quipto invierno en toda regla, que sí, aquí ha habido una subida importante, ya, ya, pero ni se llegó al máximo, y bueno, desde entonces lo único que se ha hecho ha sido caer. Vale, entonces, bueno, si llevamos desde abril del 21 a marzo del 22 cayendo, casi un año, 11 meses cayendo, esto es algo, digo, eh, yo les voy poniendo ejemplos todos los días, eso es para los negacionistas, tenemos negacionistas también, en cripto. Bien, vamos a Bitcoin, tenemos velas de una hora, tenemos tablita que acaba de empezar, lleva 20 minutos, está intentando ahí, a ver si sube. Pues mira, estas configuraciones de vela, ¿vale? Cuando no hay prácticamente nada de sombra por debajo, y una vela verde empieza a crecer, son de las que pueden ser buenas, si tienen volumen, ¿vale? Si supera el volumen, para empezar a intentar hacer un pullback a la media de 50, ¿vale? Por lo menos hasta la zona de apertura de esta vela, ¿vale? Si que podría ser una vela que llegase y abrazase a esta, y después la siguiente le tendría que corresponder, si no le corresponde, pues evidentemente se irá para abajo. Si es una vela que al final no puede y que, bueno, pues en el mercado no se cree y demás, nos hará una mecha fuerte por arriba y caerá. Pero en principio suelen ser velas que, pues como pudo ser esta, veis que esta no es que tenga mucha sombra, pero me interesa la sombra de la siguiente, que tiene un puntito, es que tiene un puntito, como es en este caso, y sin embargo, fijaros cómo subió, ¡guau! ¿Vale? Fue tremendo, fue para arriba, entero. Entonces muchas veces es la configuración de velas que funciona. No tiene por qué ser el caso, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. Fijaros lo que pasó aquí, que fue una vela muy parecida, al final se cagó aquí, bajó, ahora aquí va arriba, entonces bueno. De momento, vamos a ver si este mínimo que hizo aquí, esta mecha, funciona. Debería, pero bueno, si no funciona, pues ya sabemos que buscamos zonas más sostenibles, que nos sustenten un poquito mejor. Sí que es cierto que esta, a pesar de la mecha que tiene, pues tampoco es que tuviese un volumen especialmente interesante. ¿Vale? Estaba un volumen dentro de estas medias de volumen normales. ¿Vale? Estas ya son volúmenes superiores, volúmenes superiores, pero está en cuestión mucho cuerpo, mucha mecha, lo que decimos, ¿no? No hay mucha densidad y volumen. Así que bueno, yo sigo esperándolo por ahí abajo, sigo en mi cortito, y que sea la que yo quiera quemarla. En fin, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.